¿Cómo te llamas? ¿Cuál o seu nome? Llamas. 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál o seu nome? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál o seu nome? ¿Cómo te llamas? Hola, buenos días. Hola, buen día. Hola. 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 Buenos. 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 Días. 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 Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy Paco. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Soy. 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 Paco. 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 Buenos días. Yo soy Paco. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Buenos días. Yo soy Paco. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Buenos días. Yo soy Paco. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Buenos días. Yo soy Paco. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Buenos días. Yo soy Paco. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Buenos días. Yo soy Paco. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Buenos días. Yo soy Paco. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ana. Ellos son mis amigos. Meu nome es Ana. Ellos son mis amigos. Llamo. 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 Ana. 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 Son. 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 Son Son Amigos 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 Yo me llamo Ana, ellos son mis amigos Yo me llamo Ana, ellos son mis amigos Meu nome es Ana, ellos son mis amigos Yo me llamo Ana, ellos son mis amigos Yo me llamo Ana, ellos son mis amigos Yo me llamo Ana, ellos son mis amigos Meu nome es Ana, ellos son mis amigos Yo me llamo Ana, ellos son mis amigos Yo me llamo Ana, ellos son mis amigos amigos. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. El nombre de ella es Susana y el nombre de él es Tomás. Llama. Llamadas. Llama. 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 Susana. 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 Tomás. 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 Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. El nombre de ella es Susana y el nombre de él es Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. O nombre dela es Susana y o nombre dele es Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. Ella se llama Susana y él se llama Tomás. ¿Son ustedes españoles? ¿Vocé es español? Españoles. 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 ¿Son ustedes españoles? ¿Vocé es español? ¿Son ustedes españoles? ¿Vocé es español? ¿Son ustedes españoles? ¿Son ustedes españoles? Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Soy español, Susana es cubana y Tomás es chileno. Española Espanhol Española 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 Cubana Cubano Cubana 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 Chileno 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 Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Yo soy española, Susana es cubana y Tomás, chileno. Encantado de conocerlos. Encantado de conocerlos. Encantado. 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 encantado de conocerlos. Prazer en conocelo. encantado de conocerlos. encantado de conocerlos. Mucho gusto. ¿Es usted profesor? Mucho. Bastante. Mucho. 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 Gusto. 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 Profesor. 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 Mucho gusto. ¿Es usted profesor? 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 Sí, soy profesor de chino. Sí, soy profesor de chinés. Sí, soy profesor de chino. Sí, soy profesor de chino. Sí, soy profesor de chino. Sí, soy profesor de chinés. Sí, soy profesor de chino. Sí, soy profesor de chino. Ah, usted es nuestro profesor de chino. Ah, usted es nuestro profesor de chinés. Ah, usted es nuestro profesor de chino. 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 Entonces, somos sus alumnos. Entonces, somos sus alumnos. Estudantes, alumnos. Entonces, somos sus 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 alumnos. Entonces, somos alumnos. Entonces, se ha aumentado. Entonces, somos alumnos. Gracias.